Un día una gaviota se enamoró del mar, mojaba sus patitas de espuma blanca y sal, me regalaba flores, jirnaldas, caracolas, volándolas dejaba caer sobre las olas, pero en la mañana que grande fue su pena, al ver sus regalos tirados en la arena, herida y furiosa la mar se lanzó, así entre las olas y sus lágrimas se ahogó, Fabiana, Fabiana, ¿qué te pasa? Ver sangre me hace mal, pobrecita. Pobrecita.